Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Costa Deportiva. Programa especial porque hoy tenemos un invitado especial. ¿A quién vamos a ir a visitar? A Mario. A Mario Luis. Esta noche vamos a estar con Mario Luis. Entrevista exclusiva con Costa Deportiva. Vamos a estar acá con los chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Creo que no dormí todo el fin de semana. Fin de bastante largo, semana bastante larga. Extensa. Así que nada, vamos a estar full. Yo sugerí, estuve, porque la verdad que llovió una semana, última semana. Llovió. Aprovechaste que estabas sola, ¿no? Que los nenes viajaron. Sí, yo sí dormí, descansé. Y bueno, nada, ahora arrancando con todas las energías. Anduviste de viaje por ahí por la costa también, haciendo un par de... ¿Se va a caer tu micrófono? Sí. Se va a caer ella. Eh, muchas cosas nuevas se vienen. Se vienen cositas. 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 Probaron la caña con Ruda. Obvio. No, bueno. Nosotros vivimos ahí, eh. Gracias a Jennifer Martínez, a la gente del colonial. Colonial. Así que nada, gracias, gracias. Estaba buenísima. Yo me quedé con ganas. Bueno, me parece que nada, hasta el nuevo grabario, a tomar la segunda dosis. Es como el COVID, ¿viste? Con COVID. La cuarta dosis. A mí me llegó como la tercera. No, como que una en la zona no me hizo fe. Bueno, vamos a arrancar con el programa, ¿les parece? Sí. Sí. Está lindo, ¿eh? Porque estuvimos... Qué lindo que está. Está fachero. Está fachero, ¿eh? No se verá parte de abajo, no. Yo le pondría una camillita medio... ¿Tipo gambula? ¿No? ¿Celestita? Sí. Es más chelita, ¿eh? Vamos a... Hay que ir a ser guayano. Hay que ir a ser guayano. Charlie Walker. Charlie Walker. Ay, qué jarr. Dejalo. Dejalo vivir. No seas malo. No, vos. Candela. Ella también enseña. Ah, ella no era nombre. Ya la habíamos seguido. Ya la habíamos seguido. Más que blanco, la blancuela. Sí. Va a ser la promoción. Ella vende esa pregunta, ¿no? Ella vende, eso tengo que mostrar. Claro. Claro. Ah, acabo de entender. No entendía, no entendía. ¿Qué vendés? Pará. Ahí viene. ¿Qué vendés? Vendés indumentario, ¿no? Lencería. Lencería. Allá, por favor. Lencería. ¿De qué? ¿Erotica o...? No, no, no. De damas, hombres, niños. Mirá. ¿Y por qué no tenemos acá nosotros? ¿Quieren? Tenemos, podríamos. Pásenla, detalles. ¿Vos tenías un alfil ahí? ¿A la que heredé? No, yo no vendo nada. ¿Vieron un alfil eso para jugar a la que heredé? Haki Martin. Ah. Sabes cómo brilla, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, qué... No sé si ustedes vieron esa película bizarra, Pieles. Me hizo acordar a Pieles. No, no, no. ¿La vieron? No, no, la vieron porno yo. No, no. ¿Vos tenés la película? No es porno, no es porno, pero tienen que verla, tienen que verla. Es un... ¿Qué es eso? Te maté de risa, te maté de risa. Dale, mira eso. Vamos a ver en el realista. ¿Quién vio Pieles? Es una película bizarra. ¿Con quién la viste? No, con mis tíos. Me la pasaron en el realista. Era bastante probado los tíos. Nos dejamos de risa. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Estuvimos en el club de pesca porque se hizo una jornada de gameboxing. La verdad estuvo genial. Tanto los... Habían infantiles, habían adultos, había de todo. Había mujeres, hombres, muchas peleas. Estuvimos con los tíos de... ¿Mujeres, hijos, hombres? Había pelea de hombres, pelea de mujeres. De niños, te lo que estás diciendo. De mayores. Eran todos humanos. Eran todos humanos. Eran todos de planeta, ¿no? No, 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 no. Por Dios. El perro que... La de la noche, me parece, ¿no? Le duran los de la noche, me parece. Tan terrible. Es la calle con Rudolf. Bueno. Estuvimos ahí. Vamos a presentar. Salud de la misma, ¿no? Vamos a presentar a Rubén Chirizola y ya volvemos. La verdad que estamos muy contentos. Siempre muy agradecidos a la escuela de Rubén Maloende, que... De acá de San Clemente, que siempre se ha acercado. Ya es el segundo evento de este tipo que hacemos en el Poli Nuestro. Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos por la profesionalidad que le pone Rubén. Por la seriedad, por el cuidado de los chicos. Bueno, tenemos un médico. Tenemos que agradecer a los bomberos voluntarios de San Clemente, que están acá colaborando también por si hubiera alguna emergencia. Así que, muy contentos. Muy contentos. Obviamente que nosotros estamos trabajando con tres, cuatro o cinco miembros de la comisión directiva. Y algunos socios que colaboran en el bufé que tenemos. La idea es de 100% de lo que se recaude en el bufé, una vez pagadas las cuentas, volcarlo en las distintas disciplinas deportivas. En compra de pelota, camiseta y los elementos que sean necesarios. Ese es el objetivo. El objetivo es darle uso al Poli Deportivo Nuestro. El objetivo es volcar lo que se pueda recaudar después del pagar los gastos en las actividades deportivas que tiene el club y en todo lo que tiene el club. Ese es el esfuerzo que hacemos desde la comisión directiva siempre y es lo que queremos. ¿Tenés algún otro evento que se va a hacer próximamente, no es así? Sí, el 20 de agosto vamos a hacer una jornada de box. Va a haber ocho peleas. Hay dos peleas de chicas y el resto son de chicos. Lo organiza Raúl Caballo Loco Medina, de Santa Teresita. Un amigo de hace muchísimos años que conozco, que ha dejado y deja permanentemente mucho tiempo de su vida al box. Y bueno, también con Raúl, la verdad que estamos agradecidos. Hace poco hicieron un gran evento en Santa Teresita, los bomberos de Santa Teresita, que salió muy lindo. La idea es hacerlo el 20 de agosto acá. Y bueno, esperemos que nos acompañen los vecinos. Esperemos que disfruten de la jornada de box. Y obviamente siempre cuidando a los boxeadores. Y va a haber, creo que hay tres o cuatro San Clementino que se van a presentar, que van a boxear. Así que va a ser una jornada muy linda. El 20 de agosto, a partir de las 20, 21 horas, los esperamos acá en el Polideportivo para una hermosa jornada de box. Tanto el muelle de pesca, que estamos haciendo alguna reforma, alguna reorganización de la atención. Estamos cambiando el muchacho de la atención del bufé, el muelle que se está reorganizando, mejorando. Y bueno, estamos haciendo varias cosas para tratar de mejorar el tema del muelle. Y trabajando en el tema de la arena, como siempre que es un tema complicado para el muelle. En el caso de Tapera también estamos haciendo varias cosas. Bastante inversión en la parte eléctrica. Hemos comprado en estos días alrededor de 300 plantas que estamos ya plantando en diferentes lugares de Tapera de Lope para ponerla mucho más linda. Y bueno, el club está funcionando con la escuelita de futsal, de vole y de basque, de patín artístico, patín competitivo. Bueno, con folclore, con ajedrez. La verdad que tiene mucha actividad el club. Estamos muy contentos. Obviamente que esto es un esfuerzo importante por cada uno de nosotros, de la comisión directiva, que tenemos que poner el tiempo y esfuerzo, ¿no? Porque esto lo hace uno porque quiere, porque le gusta y porque puede. Esto no es rentable para nosotros. Pero estamos muy contentos. La institución sigue creciendo. Seguimos sumando amigos que se suman con la publicidad, que eso también es importante, porque la publicidad que nos pagan, así mismo la invertimos en material, en pintura, en todo para la institución. Así que estamos, la verdad que estamos muy contentos. Es mucho esfuerzo lo que te lleva, pero estamos contentos. La institución sigue creciendo. Los vecinos de San Clemente y del Partido de la Costa siguen creciendo. Y seguimos también incorporando, no solo actividades, sino beneficios para los socios del club. Nosotros le invitamos a todos los amigos de San Clemente y del Partido de la Costa que se asocien al Club Social de Pesca Náutica y Fomento, que no solamente tiene con eso la entrada sin cargo a tapera, la entrada al muelle y descuentos en las actividades deportivas, sino también que hay muchos comercios de diferentes lugares en San Clemente, en Mar de Ajo, en Mar de Ajo Norte, que solamente con presentarte con el carnecito del club de pesca, de ser socio del club de pesca con las cuotas al día, tener un descuento de un 5, un 10, un 15% en diferentes lugares. Así que estamos trabajando mucho, seguimos sumando cosas y seguimos haciendo tareas para que esta institución sea lo mejor y lo más grande que se pueda. Hemos hecho, estamos terminando una inversión de un subsidio que hemos conseguido de la Nación de 600.000 pesos, que nos dieron el año pasado, a fines del año pasado, 450.000 pesos para materiales, 150.000 pesos para la mano de obra. Con eso lo invertimos allá donde tenemos la cancha de fútbol, en la avenida Navalny 38, donde hemos cambiado todo el techo de los vestuarios, hemos arreglado un poco los vestuarios, los baños, el bufecito que va a ser. O sea, toda esa inversión, todos esos 600.000 pesos se volcaron ahí. Y estamos trabajando para dentro de poco ver si podemos conseguir otro subsidio y poder, por ejemplo, alambrar como corresponde la cancha de fútbol, que es sumamente necesaria para seguir, no solamente teniendo el fútbol infantil, sino también para tener fútbol femenino, que es muy lindo, que está muy bueno y que hay gente que quiere jugar. Hoy la cancha de fútbol nuestra, gracias a los veteranos que están haciendo un esfuerzo muy grande, que hace un tiempo grande, que laburan mucho ahí, la cancha está muy linda, muy buena, nos falta seguir arreglando los demás lugares, como te decía recién, los vestuarios, los techos, el alambrado, pero el mismo campo de juego, si vos lo vas a ver, está muy lindo, eso es gracias al esfuerzo que hacen los amigos del fútbol de veteranos que laburan muchísimo ahí. Así que la verdad que estamos contentos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero vamos bien. Bien, bueno, Rubén, para terminar, ¿qué horarios tienen acá abiertos para todos aquellos que se quieran acercar, si se quieren hacer socio o tanto averiguar por las actividades que tienen? De lunes a viernes, de 16 a 20, está abierta la oficina acá del club, o los sábados de 9 a 13. También se pueden ver la página web que tiene el club, el Facebook, el Instagram, y tratamos de que facilitarle a todo aquel que se quiera ser socio, facilitarle para que se haga socio, inclusive puede pagar por pago fácil, rapid pago, mercado pago, con todo lo que estamos tratando de que facilitarle al socio que abone la cuota, que creemos que es muy poca, hoy por hoy un activo, una persona mayor paga 900 pesos por mes, que creo que es accesible, que es posible, y que después lo volcamos a los beneficios, como te decía recién. Así que invitamos a todos los amigos que se acerquen al club, y bueno, agradecido a ustedes que como siempre están presentes en todas las instituciones deportivas de acá del Partido de la Costa. Ahí escuchamos al presidente del Club de Pesca, Rubén Chirizola, contándonos todo sobre esta jornada, todo sobre el Club de Pesca, porque están haciendo muchísimas actividades, siguen teniendo muchos socios, están haciendo muchas recaudaciones, están teniendo sponsors nuevos, nos contaba, porque quieren hacer crecer el club, mucho más, están comprando pelotas para los clubes y todo lo que necesitan. Así que, mucho apoyo al Club de Pesca, vayan, acérquense al Club de Pesca, háganse socios que no se van a arrepentir, porque tienen muchos beneficios. Nos contaban que en todo el Partido de la Costa hay muchísimos locales donde vos vas a comprar y tenés muchos descuentos, ¿no? Sí, con un 10, un 15% de descuento de pelotas de gallo. Sí, aprovechen, afílense, recuerden que el Club de Pesca tiene las puertas abiertas para todos, y bueno, es re importante porque se genera una gran comunidad, y obviamente haciendo las actividades físicas y demás que hacen también, y todo el resto de los beneficios. No son los descuentos, sino también poder acceder a tapera y demás. Así que, no, dejen de anotarse de escribir. Y aparte, nos contaba ahí, como también decían en la nota, que por el tema de recibir un subsidio de 600.000 pesos, ¿no? 600.000 pesos. Que bueno, con eso pudieron arreglar lo que es la cancha, que está ahí en la naval, que es la social, la que todos conocen, pudieron arreglar el tema del vestuario, bufet y esas cosas, y ahora nuevamente están pidiendo subsidio, para ver si le pueden dar esa plata para poder acercar todo lo que sea el predio. Sí, quieren hacer crecer mucho el club, va a ser lo que fue en su momento el club social de ahí de fútbol. Y quiere hacer fútbol femenino, así que también. Está buenísimo, porque hay muchísimas chicas que quieren jugar al fútbol y acá hay un solo equipo. Así que está genial. Bueno, vamos a la siguiente nota, seguimos ahí en el club de pesca, porque estuvimos... Viste cuando me movía como piso en el agua. Sí, sí. Era un... Hablando del club de pesca. Claro. Le decía, ¿a dónde te gusta el agua? No, pero viste, ¿qué hace? ¿Metralleta? No sabía cómo estaba, muy reconocido ahí. ¿Era reconocido en el mundo del king boxing? Sí, estaba Rubén Malvende, Caldo Jiménez y yo. Y metralleta. Y yo. Y metralleta. Es más, van a ver ahora, van a escuchar ahora a Gustavo y a Andrea, que ellos son de segundos afuera y ellos venden indumentaria para todo lo que es deporte de contacto, boxeo, king boxing, protectores, guantes, empatones, todo, todo, todo. Y ellos lo conocen. A metralleta. Ah, vamos a escucharlos. Hay que ver delante. Ah, fíjate. Mándalo, mandalo. A ver, quiero ver. En esta oportunidad, bueno, estamos acompañando a Malvendes, a Rubén, viejo conocido de las artes marciales, a Carlos Jiménez, a Ucahualas. Nosotros venimos desde Tortuguitas, tenemos una emprendedora de hace 8 años. A Rubén lo conozco hace 25, 30 años de las artes marciales, junto a Carlos Jiménez. Y, bueno, nos estamos brindando para esponsorear a la gente que está teniendo estos emprendimientos, apoyando el deporte, tratando de poner una nueva moralidad para que los chicos puedan demostrar el sacrificio que hacen diariamente con el deporte, sobre todo de contacto. En la Argentina está siendo muy difícil la promoción y la difusión de este deporte. Dado el hecho, la controversia que hay entre el deporte y las políticas que hay, como para que a veces no los avalen y cuesta muchísimo. Nosotros ponemos un poquitito de nosotros como para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Por eso nos acercamos y estamos. Sí, donamos enumentaria para este evento, para otros más próximos también. Con mucho gusto, porque los conocemos de hace tiempo. El profesor Linares es conocido de ellos hace tiempo y sabemos cómo trabajan. No solo porque los conocemos, sino porque hay que ayudar en este momento tan difícil actual a los chicos que están entrenando y que quieren un futuro deportivo. Segundo de Afuera es un emprendimiento familiar, vamos a llamarlo de esta manera, en el cual se tomó como referente el dobo argentino, que es nuestra perra. Y bueno, es el emprendimiento que nosotros tenemos. Y segundo de Afuera, porque es un hombre que involucra directamente a todos los deportes de contacto. O sea, boxeo, kickboxing, muay thai, full contact y todas aquellas que no estoy nombrando porque en este momento estamos hablando de todo lo que sea deporte de contacto. Tratamos de abarcar todo lo que sea protección, tanto sea guantes, cabezales, tibiales, bucales, la indumentaria, ¿sí? Cada escuela está desarrollando, por suerte, su indumentaria propia con el logo, cosa que hace mucho tiempo esto no estaba. Segundo de Afuera intentará apoyar a todos los eventos de Bucahualas, a todos los deportistas posibles. Vamos a tratar de estar en todos los lados que nos dé la posibilidad de poder llegar nosotros como empresa. A veces apoyando, a veces organizando, a veces donando, esponsoreando y si no, bueno, brindando nuestro conocimiento. Para todos aquellos que quieran adquirir esta indumentaria, ¿cómo pueden hacerlo? Mediante nuestra página web, www.segundosafuera.com.ar Y después el Instagram que es Segundos Afuera. Es arroba Segundos Afuera Argentina, guión bajo oficial. Y bueno, teléfono también lo puedo pasar. 11 38 17 27 65. Envíos a todo el país. Envíos a todo el país y los voy a atender yo personalmente. ¿Conocen a la ametralladora López? Ah, sí, 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 claro, por supuesto. Estaba evaluando exactamente. Campeón de Argentina de una pelea, una galán. Con una mujer. 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 Ahí escuchamos las palabras de Gustavo y de Andrea y como le decíamos, lo conocen a Metralleta López, muy conocido en todos lados. No sé. ¿Qué pelea tuviste vos? ¿Qué pelea tuviste vos? Yo tuve una sola pelea. Con una novia se pelea. Con la novia. Con la novia. Tuve una pelea. ¿Gané? Con la novia. ¿Por qué no se presentó? No, no, no. ¿En serio? ¿Por qué no se te tuvo miedo? ¿Alguna vez te daste algún puño o algo alguna vez? Yo nunca fui violento. ¿Sí tiene que ver? No, no, pero en la pelea. Ah, en la pelea. Sí, sí, obvio, obvio. ¿De tu carrera de boxeador? No, mi carrera no sé ni hacer una carrera, porque ni siquiera arrancó. Pero te conocen. Pero me conocen. Muy conocido, muy conocido. Claro, pero nunca vi Moneta, hermano. Claro. Qué trayectoria he visto por ahí, ¿no? No, pero vos viste, vos viste. Sí. ¿Viste el testigo? Sí, 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 todo el mundo saludándolo. Escuela de Buenos Aires. Metralleta, ¿cómo estás? Escuela de Buenos Aires, de Santa Teresita. Bueno, de acá, probablemente. Bueno, la gente que no sabe la metralleta es porque, por lo tanto, era como muy rápido. Sí, yo era muy, muy rápido. A ver, tírate un par de puñal, a ver, te queremos ver acá. Y eso que después de terminar. Porque tiene el micrófono, ¿no? Claro. Bueno. Vamos a escuchar a otras personas que también lo conocen. Sí, ellos sí son muy conocidos. Sí, los profes en Jiménez. ¿Ya estás emocionado? Sí, que te arranque va a hacer un año para todos lados. Vamos con los profes y chavos, lupos. Seguimos aquí en el club social de Espeja Náutica y Fomento de San Clemente. Con el profe Jiménez. Hola, profe, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Conocido por el ambiente del Kimboxes hace muchos años, perteneciendo a la UCA, ¿no es cierto? Sí, nosotros somos prácticamente los precursores con el maestro Carlos Jiménez hace más o menos 30 años. Y bueno, estamos ahora acompañando con segundos afuera para poder, ¿cómo se llama? Acompañar a los eventos. Muy bien. Profe, ¿qué es lo que estamos viendo en este evento del día de hoy? ¿Cuántas escuelas han venido de la UCA? De UCA creo que son la mayoría. Vinieron de distintas artes marciales para probar el kickboxing y el kickport. Pero esta es una especie de torneo interno para una nueva modalidad que es demostrar las técnicas. No tanto de lucha, de competición, sino de promocionar las técnicas para poder mejorar el espectáculo. Recién nombraban lo que es el kickboxing y el full contact. Mucha gente no entiende cuál es la diferencia de ese. El full contact es de contacto, se empezó con eso y se diferencia del kickboxing porque las patadas son de la cintura para arriba. Y el kickboxing tiene el low, que son patadas a los muslos. Pero esa es la única diferencia que hay de puesto, es lo mismo, patada de frente, patada de costado y todas las manos de boxeo. Tenemos a su derecha al profesor, muy conocido también, el señor Carlos Jiménez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo anda eso? ¿Disfrutando la vivienda aquí en San Clemente del Tuyú? Sí, sí, con un montón de compromiso. Ahora, si lo quiere, el fin de semana que viene nos vamos a Formosa, que hacemos un rankeable allá. Yo voy con dos micros acá de Buenos Aires. Baja a Paraguay, Salta. Tenemos un título de Salta. Va Chaco, Corrientes, Formosa. Se hace el evento ahí. Y bueno, acá siempre en la ruta. Después de ese, el otro, el 13, a Catamarca. Sigue el circuito. Voltale un poquito a la gente, ¿cuántos campeones has sacado? Y campeones muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros tuvimos, el Darío Coria fue campeón mundial en Croacia. O sea, y después tenemos campeones sudamericanos en una banda. Acá tenemos, acá viene la escuela de Waxon, que es de UCA. Después está la escuela de Rubén, está la escuela de Carlos López, los de Santa Teresita también de Gorilla Team. Bueno, pues así estamos creciendo. Ahora se me anotó una escuela de Tartagal, de Sata, ¿no? Con nosotros. Claro, es ayudar a nosotros. El tema nuestro es colaborar, sacar a los chicos de la calle y colaborar, ayudar, ayudándolos. Te doy un ejemplo. El otro día, un alumno mío le robaron la moto, hicimos un evento, se le compró la moto y yo no... O sea, nada. Plata para mí no. Plata que mi gente esté bien, yo estoy bien. Es una manera de fomentar una familia, ¿no? Es lo que realmente tiene que ser así el deporte, una familia. Aparte sacando a los chicos también de la calle, que eso es muy importante. Sí, si yo en Madrid en Argentina estoy en deporte, en la Secretaría de Deporte, en los cinco polideportivos que tiene Madrid en Argentina, tenemos uno de Ucahuala. Y es una zona donde se consume mucho ese tipo de cosas. Entonces vos lo hablás, a veces es chocante, pero poniéndolo en su lugar a los chicos, aprenden y salen. El deporte es lo más sano, sana, cura y hace bien al alma. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por la nota. No, sabemos que lamentás mucho el retiro de la ametralladora López. Sí, eso te pregunté, hoy te pregunté. Dejaste, me dijiste, me dediqué al periodismo, pero no es lástima porque tenemos un buen prospecto. Sí, sí, te olvidaste. Sí, un gusto. Ustedes lo han escuchado a la profe Carlos Jiménez, ¿eh? Acá tenemos a Metralleta, sigue entrenando, sigue muy emocionado porque dice que en cualquier momento va a tener su primera pelea. Voy a volver. ¿Vas a volver? Voy a volver con todo. Es más, acá el profe Rueda también te quiere ahí entrenar. ¿Viste? ¿Viste? Chico, el hombre es el boxeo, el boxeo. Todo eso. Sí, yo he dicho el boxeo también. ¿Se nota? ¿Verdad? ¿Cómo sería tu nombre de guerra? Así como la tigresa cuña. ¿Cómo sería la pantera García? La gargola García. La gargola García, ¿verdad? O pantera negra. Gargola García me gusta más. Sí, ¿dónde viste la pantera que no sea negra? Chal. Claro, ¿de la pantera? Sí, la pantera ya está. ¿Quién era la pantera? ¿Tú? La pantera rosa, mirá. Es pantera. ¿Y vos? Chula. ¿Vos qué? ¿Y qué es? ¿El cuy? La blanca. La blanca. La blanca. La blanca, ahí está. La blanca a costa. Sí. Sí, bueno. El profe Jiménez, vamos a estar ahí en la próxima pelea. ¿Y fútate? ¿Y fútate? El tatadíos. El tatadíos. El tatadíos. El tatadíos. Nuestro Facebook, Costa Deportivo y nuestro canal de YouTube, Costa Deportivo. Síganos ahí, que ahí en nuestro YouTube van a ver todas las notas, van a ver los musicales. Y va a estar también la entrevista a Mario Luis. Mario Luis, así como también está la de Los Charros. Bueno. Lo único que coordinamos. Es lo único que sabemos que viene. Chicos, sepan entender a todos los espectadores que tienen pocas horas de suerte. Yo tengo una hora y media. Yo también. ¿Por qué? Sí. Porque me gusté tarde y me levanté temprano. No te escuché cuando te fuiste. ¿Vos dormiste juntos? No, nosotros no. Ah, ella vive con... No vive tampoco, pero... No vivo hoy. Duerme con alguien que vive en mi misma casa. Ah, está solo en un solo. Y yo vivo con mi hermano, así que vos fijate. Bueno, está el problema. Ah, está la recepción, la gente nos está llamando. Está teniendo, sí, sí, porque está mirando el problema. Chicos, capaz son de allá de Mario Luis. Ah, puede ser, estoy esperando. Vamos al gorde y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro compañero Tomás Acosta. Y ya hablamos. Dale butaquero. Hola, hola amigos de Costa Deportiva. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Paso por acá a contarles la información del pasado fin de semana de automovilismo. Por el plano nacional se corrió una nueva fecha del turismo nacional en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo en donde ganó Sebastián Gómez bajo la terrible polémica por la lucha por no ganar que tuvieron Facundo Chapur y Real Pernía. Ambos eran primeros y segundos en la última vuelta, en la última curva y frenaron literalmente para no ganar la carrera, dicho por ellos mismos una vez que se bajaron del auto. Ninguno de los dos pilotos quería ganar porque no les convenía por el sistema de lastres que tiene la categoría y eso los perjudicaba de cara a la lucha por el campeonato. Con esta situación y la polémica generada después se produjo la victoria de Sebastián Gómez seguido por Pernía y Chapur finalizó tercero completando el podio muy enojado porque no pudo ser segundo que era el objetivo primordial de él. Por otro lado se corrió una nueva fecha del top race en el circuito de la ciudad de Rafaela. Ganó el campeón Diego Sar, seguido por Jorjito Barrio, el piloto de la localidad de Piramar y tercero Facundo Aldrigueti. Acá también hubo una polémica no tan grande como la del TN, pero polémica en fin, por la situación que se llevó a cabo después de que la carrera finalizara con un auto de seguridad, algo que por el propio reglamento no está permitido, ya que si hay auto de seguridad en la última vuelta automáticamente la categoría deberá proveer de 5 minutos más para que la carrera no termine con auto de seguridad. Esto no sucedió, se equivocaron los comisarios deportivos y por lo tanto la carrera terminó con auto de seguridad opacando un poco lo que había sido el espectáculo de la final. También tuvimos actividades del plano internacional porque la Fórmula 1 corrió una nueva fecha de su campeonato y ganó Max Verstappen quien se encamina al bicampeonato. Me atrevería a decir casi que ya es bicampeón, difícilmente se le escape la corona de la temporada 2022 al piloto holandés. Segundo fue el 7 veces campeón del mundo Louis Hamilton y George Russell, su compañero de equipo, ambos con Mercedes. Para destacar el pésimo rendimiento de Ferrari que nuevamente se volvió a equivocar con la estrategia y le hizo perder la carrera al piloto de Mónaco, Charles Leclerc, y lo dejó cuarto a Carlos Sainz que no venía de un gran fin de semana. Este fin de semana se va a estar desarrollando la actividad del turismo carretera en el circuito de San Juan con carrera especial porque la carrera va a ser el desafío de las estrellas, largada por sorteo y con esta situación podremos ver una carrera con mucho espectáculo. Va a haber recarga de combustible para esta final y va a ser un poquito más extensa de lo que suelen ser normalmente. El TC pista lo hará pero con su carrera normal, con la clasificación, las series y la final. Bueno, el TC está en un periodo de definición ya de etapa regular así que habrá que estar atentos con esto. Y el tetracampeón Agustín Carapino confirmó junto a su equipo que van a ir con el auto nuevo que desarrollaron para esta temporada. Así que no veremos a la Chevy ganadora de tres carreras y que participó en dos podios más, o sea cinco podios en ocho correras. Esa Chevy se deja de utilizar y se va a correr con un auto nuevo. Esas son las novedades para este fin de semana del turismo carretera y de todo el automovilismo nacional. Así que nada, les agradezco como siempre por hacernos el aguante y pueden también enterarse de todo lo que pasa este fin de semana a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube o TikTok en Arranque el Motor. En donde llegamos ya a las más de 3 millones y media de reproducciones, así que estamos muy contentos con este logro. Un abrazo grande para todos y nos reencontramos la semana que viene. Chau. Ahí escuchamos a nuestro compañero Tommy, Tommy Acosta. Tommy. Gustaquero, te queremos. Te extrañamos muchísimo por acá, así que bueno, esperemos tenerte prontito. Anda, anda de pachanga por acá. Anda. Ah, ¿lo viste? Sí, sí, sí. ¿Lo vieron? El otro día me escribió, justo el día del amigo fue que vos te ibas a comer allá con... Lo enganchamos justo. Con tu secretaria. Sí. Y me mandó preguntándome por ustedes si le podían hacer la segunda en algo. Que anda saliendo. Estamos controlando. Y anda también en las tribunas de San Bernardo. Sí, mucho. Está muy... Anda exiciado. Sí, sí, sí. Anda muy tribunero. Anda exiciado. Muy tribunero. Está dejando la butaca por las tribunas. ¿Qué va a estar pasando? Hay que traerlo. Hay que traerlo que nos diga que esta... Es el barra verada de San Bernardo. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Hay que irnos a pegarnos un viaje. Esta semana... La otra semana la vamos a buscar. Vamos a ir. Sí, la vamos a buscar. Y, ah, perdón, me escribieron que nos estás esperando también en Mar del Tuyú, en Estudiantes de la Costa. Y en Dolores. En Dolores también nos estábamos... En ahí de Estudiantes de la Costa para que vayamos a hacer una nota. Que quieren darse a conocer un poco. Bueno, dale. Así que vamos a ir. Ah, tu tía. Claro. Bueno, mi tía me dijo que el profe nos está esperando. También hay un chico que fue citado a la Selección Argentina Sub-15, Arquero, que me pasó el contacto con Matías Rodríguez. Ya sabe, Matías es un amigo de la casa. Así que lo vamos a estar entrevistando también a ver cómo recibió esa noticia. Vamos a andar. A fula, fula, entonces. Vamos a estar una semana movida. Movidita. Movidita. Vamos al corte, vamos al corte porque ya en el próximo bloque lo tenemos a Mario Luis acá con nosotros. Así que presentamos las redes sociales, nuestro Instagram, Costa y Unbajo Deportiva, nuestro Facebook, Costa Deportiva y nuestro canal de YouTube, Costa Deportiva. Costa Deportiva, dale like, suscríbete, pulgar a la red. Vamos al corte y ya. Activa la campanita. Yes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Loquito por ti. ¿Cómo pude amarla? Y comenzó entonces una etapa diferente. Olvidarme de mí fue el tema más votado de la gente. Sí. Como el tema más que nos pedían era olvidarme de mí. No, no, no. Ya no. Ya no sabemos cómo hacerlo ya. Claro. No hay que esperar. A los César Plague. La gente lo quiere. La gente lo quiere. La gente lo quiere. A la gente le gustan más los temas viejos que... Sí. Está trabajando en el año nuevo. Estamos presentando temas nuevos ya desde hace un par de meses. Se presentó Esa Morena, se presentó María la Celosa, que está muy bueno. Y esta semana se estrenó Una Oportunidad. Sí. Muy bien. Una Oportunidad es un tema... Mirá, ¿te podemos proporcionar algo? No. Para Esa Morena te podemos dar a la Morena y para María te podemos dar. María la Celosa. María la Celosa. María la Celosa. Y la Oportunidad somos la Celosa. No soy su lucha, pero es un perfil. Y él es bonito, él es bonito, pero mentiroso. Claro. ¿Vos títeros? Claro. ¿Vos títeros? ¿Vos títeros? Yo creo que las canciones para tener éxito es porque se ve reflejado en uno y ven contadas. Es que yo creo que lo mío tiene que ver con eso. Más allá de cantarte una canción... Es reflejada. ...te estoy contando un mito. Exactamente. A ver, yo voy a hacer 40 años en tu momento. Yo soy un cantante de buenos burras. Mi voz es una voz muy chiquita. Pero la interpretación es fundamental. Te llega de otra manera. Sí. Yo creo que el intérprete es el que te dice cómo... Qué es lo que está pasando en ese momento. Cuando yo escribo una canción trato de contarle a la gente y meternos en la historia. ¿Cómo es el tema? Una mesa, un café, un cigarrillo encendido. Unas palabras que ya no tienen sentido. Un te quiero gastado. Unos ojos sin brillo. Unos ojos sin cargillos. 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 Pero la cumbia romántica tiene eso. Sí, tiene eso. Claro. Yo creo que hoy en día quedan pocos exponentes dentro de la cumbia romántica de los que por ahí conocíamos desde antes. Realmente, sí. Los que veníamos por ahí que a veces hablábamos nosotros con otros intérpretes que han venido a estar con nosotros. Por ahí nosotros somos de zona sur. No somos nacidos ni de acá en San Clemente. Y el que es criado en otro lado nace con eso. Yo creo que yo nací y primero me pusieron una cumbia y después el resto. Exacto. Entonces el que empieza y más el que vive en Santa Fe. Yo he tenido la oportunidad de la Santa Fe. Vive la cumbia santafesina y la cumbia romántica de otra manera. Sí. De otra manera. Sí. Nosotros teníamos... Hoy en día hay otro tipo de música y no hay por el interés ni mucho menos porque todos tienen su espacio. Pero la cumbia romántica es otro nivel, es otra cosa. Y vos sabés que... Yo creo que sos uno de los pocos que quieran. A eso iba. Nos teníamos un abanderado. Sí. Y el futuro que le digo, ¿no? Maestro. Eh... Uriel Lozano. Uriel es... Después grupos. Trinidad. El Aclamado. Que sigue estando. Eh... Pero yo sigo tratando... Estoy tratando de mantener... Y creo que ya no me han dado de cambiar. Es la... La esencia de esa cumbia. Yo tengo apenas seis músicos. Yo no agrego trompetas. Yo no agrego... Coros. Yo no agrego guitarra. Yo no agrego violín. Yo no agrego nada de eso. La cumbia que yo hago se toca con esos instrumentos. Entonces... Es... El intérprete... Y el grupo me conoce tanto... Que el grupo me va acompañando. Me acompaña. Es la melodía del tema. Me acompaña la intensidad. Me acompaña cuando hay que bajar. Cuando hay que hacer residencia. O sea... Y es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Es una cosa muy bien hecha. ¿Viste? Eh... Yo sé lo que quiero. No sé nada de música. Ejemplo. Yo no discuto ningún instrumento. No, no. No se toca. Soy compositor. Tu instrumento es la voz. Hago la canción cuando me lo diga ya. Eh... Pero sé lo que quiero. Sé lo que quiero escuchar. ¿Y hoy que estas expectativas tenés hoy? Para este show. No, no. Yo creo que... Rompo la cabeza. ¡Ah! No lo digas. ¿Qué te vas a escuchar? Está con todo. ¿Ha entrado esto? Sí, sí, sí. Borrado, borrado. Si no ocurre. Si no ocurre, bueno. Sí, sí. Vamos, vamos a ver. Vamos. Mario, yo quiero ser un poquito más profundo. Cuando vas a... A escribir una canción o algo por el estilo. ¿Tenés algún tipo? Sí, qué sé yo. Me encierro en mi habitación solo. O... Vos me fumo mucho. Estoy con mi familia. ¿Cómo componés? Eh... No. No es que yo digo. Hoy voy a hacer una canción. ¿Cuál sería tu música inspiradora más a la canción? En el momento. Yo llego a mi casa. He hecho canciones. Yo he hecho canciones. Eh... Esa que canté recién en una mesa. No sé. Esa la hice. Una escuelita de campo. Yo cortaba el césped allá en el municipio. Tenía la desmalezadora grande esa. Sí. Ese día me tocó ir a trabajar a la escuela de campo. Estaba sobre la ruta. Empiezo a cortar el pasto. Se larga a llover. Y me estoy abajo de la galería de la escuela. Estoy sentado así, esperando que pueda llover. Me empecé a acordar de historias. Y empecé a cantar ese tema. Empecé a cantar el tema, la letra, la melodía. Cuando llego al pueblo, lo primero que hago es escribir. Pero no, 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 no. No sé inventar los temas, no. Pero desde ese pueblito, desde San Genaro. ¿Cómo llegaste a estar en el Aclamado Mixta? ¿Cómo es ese paso? Mirá, yo habré tenido 17 años, 18, cuando un integrante del Aclamado, hermano de gente conocida mía, me propone ir a ensayar. Los hermanos le decían, mirá, se está buscando un cantor acá, tenemos un hermano nosotros. Me fue a esperar al kiosco de Cachito. Y en el kiosco él me propone ir a ensayar. Yo pensé que me estaba cargando, igual que me está cargando. Me dice, no, no, te quiero llevar a probarlo. Andamos buscando un pibe. Y me presenté en el Aclamado. ¿Cuánto tiempo ya es eso? 39. 39 años. Un montón, una trayectoria enorme, tremenda. Hoy tenés 57. Hoy tenemos 57. Soltero. Soltero. Ya lo recalcamos de vuelta, ¿viste? Soltero. Yendo un poco a lo privado, ¿cómo es la vida de familia? Muchos hablan de los músicos, de los artistas que viven viajando, porque vos estás viajando muchísimo. Sí, mucho. ¿Cómo haces con la familia? Yo hace 6 años que estoy separado. Divorciado. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. A pesar de que yo soy una persona que siempre salí de casa a trabajar. A trabajar. Después tenés muchos hijos solos. No es fácil. No, no. No, no. Los hijos extrañan. No, claro. Imaginá que estamos hablando de lo que tengo. 5 hijos con 4 mamás diferentes. Me casé, estuve 10 años sin matrimonio y me separé hace 4 o 5 años. Es difícil. Es difícil. Es por eso que llega un momento donde uno dice, ¿hasta dónde queremos llegar? Claro. Yo ya soy una persona que, si ustedes me preguntan, les digo, yo sé hasta qué edad voy a cantar. Yo, hoy, ya lo sé. ¿Hasta qué edad? Hasta los 60 años. Me faltan 3 años. Me faltan 3 años. Si Dios quiere, es culpa. Voy. Porque ya está, yo ya... Ya está. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y después? ¿El heredero? Tengo un hijo que canta, lo hace muy bien. Pero para este trabajo tenés que estar en conducta. ¿No la tiene? Pizarra y cruzada. No, digo que tenés que tener en conducta. Claro, capaz que le falta un poquito más como para... ¿Cuántos años tenés? No, no, ella tiene 33 años. Ya debería estar. Ya debería estar. Claro. Entonces, este es un laburo en donde, si no sos responsable... No sirve. No, no... Como todo trabajo. Sí, sí, obvio. Es un trabajo. Y sí. Es un trabajo. Además de ser un... algo que te gusta, un hobby, es un trabajo. Claro. Bueno, fíjate en un detalle. Cuando yo arranco en el aclamado tenés 18 años. Empleado municipal, jardinero, barrio de las calles durante 11 años. O sea, no vivía de la música. Trabajaba en el municipio. Los fines de semana me disfrazaba de artista. Hacía lo que me gustaba. Y me traía una moneda en casa. Cuando me voy como solista, pasó a ser un laburo. Lo que pasa que toda la experiencia que había adquirido de esta banda, grandes personas, grandes músicos, me enseñaron a ser respetuoso. Repetuoso, agradecido, responsable. Cuando me vine a Buenos Aires. Yo a los tres meses... Vos abrías la bandera y la policía yo cantando. Claro. Ibas al baño y estabas cantando. Sin embargo, a mí las luces de la calle corriente no me encandilaban. Nunca te encandilaban. Entonces, en este laburo tenés que tener conducta. Yo, esto pasó a ser un trabajo. En época de pandemia. La gente... La pregunta que te decía... ¿Estrañás la gente? El aplauso en el escenario. No, yo extraño a mi familia. Claro. Claro. ¿Y si? Yo extraño a mi familia. ¿Y si? Mi pasión es la familia. ¿Y si? El aplauso a la gente en el escenario. Son de llena. Pero... Yo, mi pasión es la familia. Más que el amor de una familia. ¿Te acompaña algún familiar? No. ¿No? ¿Son todos músicos? Sí, pero tengo gente de confianza. Rocío, que es la manager. La conozco desde que era Chantita. Ella es hija de mi amigo o hermano. Socio productor. Hace 16 años que estamos en el escenario. Tu sobrina. Tu sobrina para mi lado. Claro. Entonces, rodeo de gente y soy yo. ¿Te la llevas para todos lados? Ella es mi manager. Mira. Desde hace ya 4 o 5 años. 7 años. 7 años. 7 años. Un montón. Mario, ¿y tenés algún tema que vos decís? Este tema me enamoró, pero no tuvo tanto éxito con la gente. Sí. A ver. Si es porque hay cosas que la gente... Bueno, la pregunta es porque hay cosas que la gente no sabe. Sí. Uno trataba de grabar un disco por año. Sí. De un disco a otro, por ahí, el acordeonista decía, hasta acá llegué, me quiero quedar en casa. Y era un acordeonista como no grabando su disco. Entonces, que entraba, tenía que aprender lo que ya estábamos haciendo. Para seguir trabajando. Y los temas nuevos me quedaban en el olvido, si se quiere. Pero sí, me han quedado muchos temas. Muy buenos temas. Muy buenos temas. Sí. Con letras muy lindas. Con letras muy lindas. Pero yo creo que en algún momento vamos a... ¿Van a salir a la luz? ¿Van a salir a la luz? Sí. Sí. Sí, porque la gente... La gente seguidora tiene su disco en casa y conoce y escucha todos los temas. Entonces, la gente recibe, lo conoce a todos. Hacemos un teatro y ahí lo podemos explayar un poco más. En un recital de media hora, que es comúnmente, ¿no? Trata de hacer los clásicos, oíste. Claro. Historia entre tus dedos... Y pasa que la gente está esperando eso también. Está esperando eso en vivo. Claro. En vivo, sí, sí. Es vivo. Después es que yo escucho los temas en casa. Pero sí, muchos temas. Muchos temas. Muchas historias. ¿Y hoy? ¿Va a cantar? Sí, hoy hemos preparado, sinceramente, canciones de recuerdo. Y vamos a ir trayendo el show hasta el día de hoy. Hay muchas cosas lindas. A ver, la gente que me sigue a mí, el tema que vuelve a tirar, la gente lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Pasa que es una lista de éxitos también. Sí, sí, sí. O sea, es innegable hacer un popurrí de tus canciones y decís, son todas secas. ¿Cuál de vos fuera? Son todas secas. Ese es el tema. Sí. Uh, pero no ha cantado este. Uh, pero no ha cantado aquel. Uh, pero... No. Bueno, pero nos ha pasado nosotros, el año pasado, este año fue... A Paraguay fuimos a quedar con nosotros. El año pasado fuimos a Paraguay. Impresionante. 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 Era estar en la zona sur. Nada. Era estar en la zona sur de Buenos Aires. Donde yo me siento. Estoy en el pesto. Lo que muchos no conocen la zona sur, que nosotros somos de la Categui, siempre lo comentamos. Se llamaba mucha cumbia. Tanto hacía cumbias en la oficina, de guitarra, de acordeón. Claro, ese es el detalle. La zona sur es la de guitarra. Claro. Los de fuego. Los lamas, los reales. Los del Maraná. Los del Maraná. Los del Maraná. Los del Maraná. ¿Entendés? Cuando nosotros llegamos con el aclamado, con un acordeón, a zona sur, alejando a mí, mi representante decía, ¿a quién le puedo vender un grupo con acordeón en zona sur? Sí. Y sin embargo, nosotros entramos y abrimos un camino enorme. Yo amo el acordeón. Siempre les digo, ¿qué les digo? Para mí es mi instrumento, yo lo amo. Bueno, bueno. Me encanta el acordeón. Estamos hablando de una época en donde en zona sur había 40 boliches en 200 metros. Sí. Hoy no existe eso. Hoy no existe eso. Nosotros tenemos un promedio de 10 o 11 shows en la noche. Por noche. En una sola noche. ¿Cuánto? 10 o 11. 10 debo tenerlo con el aclamado y 11 como solista. Es muchísimo. Pero claro, vos acostabas a 11 de la noche a trabajar. Claro. Y terminabas al otro día a las 7 o 8 de la mañana. No habíamos hecho cosas. Sí. Antes era... Era... Pero tenía. Rimbo. Tenía Rimbo, tenía... ¿Cómo abría Calchaquí? Eh... Tenía toda la cumbreta. ¿Rimbo latino? ¿Rimbo latino? ¿Rimbo latino? ¿Enfrente de Curo del Tiro? ¡Claro! Se llamaba a Mica. Bueno. Sí. Entonces vos te imaginas. Tenía una línea de ahí hasta el cruce de Varela. Estaba Dacris. Dacridisco. De Castillo. De Castillo. Dacris y Complejo. Bueno. Dacris fue nuestro primer boliche. Mi primer boliche de Dacridisco para toda la gente. No sé. No existe más. No, está ahí. Se llama Castillo. No, no, no. Se llama Castillo ahora. Y... Pero bueno. Nosotros no los conocíamos. Pero preguntaban los mismos bolichos. Mira vos. Complejo Sur era hermoso. Sí. Era el boliche. Era lo que era en ese momento. Zona Sur. Era un montón. Nexo. Nexo. Y después La Mira. Baitona. La Mira. La Mira era una cosa que se llenaba. Explotaba en ese boliche. Explotaba. Yo me acuerdo de haberte... Yo era más chiquita y me acuerdo de haberte ido a ver ahí a La Mira. Y desde aquel entonces quedó diversión. Sí. Diversión y quedó el ritmo que se cambió el lugar. Claro. Y... Sí, porque el resto... Sí. No existen más. Sí, 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 sí. Por eso te digo que... Como de grande zona sur quedó eso y después ya en Capital que por ahí tenés... Bueno, nosotros gracias a Dios en Capital estamos muy bien. Bueno, vamos a lugares, vamos a lugares así. ¿Y la radio? ¿Y la radio? ¿Para qué? Claro, bueno, esos son de la colectividad. ¿Son más con más paraguas? Claro. Hablemos de Capital. Anoche en Capital hicimos Museo, bien en Capital. Hicimos Sudaca anoche. Pero después frecuentamos el Conex, por ejemplo, la Mágica. Todo Capital, que es el Corazón. El Corazón. Ahora vamos a Trendy, Capital, o sea... Capital Capital. Otra onda, Pita, de Palermo. Claro. Y la gente igual. No, no, la gente explota. Plotica. Escuchamos un pego tuyo. Bueno. Bueno, Mario, para ir terminando, porque te estoy esperando allá en Badiño, la gente ya está ansiosa por verte. ¿Nos querés cantar un pedacito de algún tema? Tenés bonita pero mentirosa. Mentirosa. Vamos. Hay mucha loquito por ti. Bueno, vamos a cantar los dos en la noche. Lo hacemos en el escenario loquito por ti. Loquito por ti. Ah, está. Y bonita también. Bueno. Vamos luego. ¿Pero luego? No. Este es un tema que resume, para mí, porque yo lo aprendí. Hay letras que uno canta y decimos, vamos a estudiar la letra. Este tema, cuando era chico, yo lo escuché mil veces. Al autor e intérprete lo vi varias veces en mi pueblo. El autor e intérprete es Franco Simone. ¡Uh! Yo a Franco Simone lo vi, habré tenido 10, 12 años. Y el tema me gustó. Después hubo una versión de Gilda de este tema. Pero nunca me llamó la atención. Estoy de gira por Salta, estoy de gira por Salta, estando en el hotel, haciendo zapping aparece Vicentico, cantando este tema. Sí. Llego a casa, aún en matrimonio. Llego a casa y le digo a mi señora, ¿sabés qué tema voy a grabar? Y me dice, ya sé cuál tema vas a grabar. Vos vas a grabar tal tema. Y yo me lo estoy imaginando. Yo la voy a ver. Te digo, ¿cómo sabés? Te conozco. Era tanta la conexión que tenía que ella sabía que te iba a grabar. Este tema está dedicado para todas aquellas personas que se lo quieren dedicar a un ser querido. Que puede ser, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu abuelo, tu abuela, tu pareja. Sea mujer, sea hombre. Que hay una parte fundamental del tema. Que dice... Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Paisaje. Paisaje. Es hermoso. Muchas gracias. Es hermoso. A ustedes, gracias. Mario, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a RF Contrataciones. Sí. Muchísimas gracias al Hotel Águila. Sí. Por su lugar. Comieron acá, ¿no? Sí. El bárbaro. ¿Te presté el trono hoy? ¿Te lo presté? ¿Te lo presté? ¿Te lo presté? Yo cuando estaba preparado digo ese es mío. Es el trono. Bueno, muchísimas gracias a Canal 5 de San Clemente. Nos vamos para arriba. Dale. Vamos. Vamos a romper la cabeza. Vamos a romper la cabeza. Vamos. Eso no se pasaba. Un beso gigante. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!